Gloria a Dios, Gloria a nuestro Señor Jesucristo que lo conectó a usted, lo guió a ver este corto video explicativo acerca de estos libros de guerra espiritual. Gloria a Jesucristo. Mi hermano, soy su amigo, soy el director de este Ministerio de Liberación, soy Roy Muñoz. Y aquí a usted le presento el por qué, razones, el por qué usted debe comprar, tener este libro y todos los cristianos y más aquellos que están en guerra espiritual, tenerlo. Muy importante, este libro hace parte de toda la enciclopedia de guerra espiritual que tenemos nosotros, de todo que son 28 libros. Este corresponde al nivel intermedio 3, unidad 12, que es la fase de cierre y protección. ¿Qué significa eso? Esta clase es muy clave, clave, clave. ¿Por qué? Porque esta fase ya es la última, la última de la liberación. Hay una fase que es primero un preámbulo, que es antes de echar al demonio, hay algo que hacer, explicar y en los libros anteriores está explicado cómo hacerlo. Y ya después de eso, después del análisis que se hace a la persona, se le hace ahora sí expulsar al demonio para que la persona quede libre. Y en otro libro que está aquí, que tenemos nosotros, ahí se explica también eso. Bien, y después que la persona queda libre, se aplica lo que vamos a enseñar acá. ¿Ok? Porque necesitamos que la persona mantenga esa liberación. Y aquí explicamos cómo mantenerla. Las herramientas que están aquí, les sirven a la persona que va a ser liberada, cómo mantener esa liberación. Y usted que va a enseñar liberación, debe darle esas herramientas a la persona que va a ser liberada. ¿Ok? Porque no solamente usted echa el demonio y se acaba el cuento ahí. No, no, no. Tiene que usted que explicarle a esa persona qué debe hacer para mantener esa liberación. Entonces aquí se explica esto, cuál es una herramienta que usted debe darle a esa persona. Y la persona debe saber, ¿Ok? Para que la persona pueda identificar los contraataques del enemigo, porque lo van a atacar de nuevo. Entonces es necesario que la persona conozca cómo defenderse para que ese mono vuelva otra vez. Y la persona también debe aprender cómo autoliberarse. Que aquí también se explica cómo autoliberarse. Porque la persona ya fue libre, ya usted la liberó. Pero a la persona no supo defenderse después. Y otro de modo le cayó o le va a caer. Entonces la persona, y es posible que usted no esté cerca de ahí. Y de hecho usted no está cerca de ahí, que ahí siempre nunca está cerca de la persona. Entonces la persona tiene que aprender a autoliberarse. Y aquí se explica esto. Cómo hacerlo. Así que este libro, esta clase es tremendamente importante. Que todo el mundo debe tenerla. Además de eso tenemos oraciones tremendas aquí. Por ejemplo, tuve las oraciones de guerra espiritual. Oración para perdonar efectivamente. Mucha gente no sabe perdonar efectivamente. Aquí se enseña cómo hacerlo. Entonces son cosas extras que le hemos añadido a todos estos libros. Para que, para esforzarlos. Para que ustedes pongan en práctica lo aprendido enseguida. Aquí también tenemos oraciones para ser libres de pactos. Úsela. Oración de comando general de liberación. Hay que usarla. Todas están aquí. ¿Ok? En. Y hay más información aquí. Pero esto lo menos lo. Le dije a usted cosas claves. Que usted debe saber. Por eso la importancia que usted tenga también este libro. Son libros, mi hermano, de bendición. De bendición. Y Cristo a usted lo quiere usar. Lo quiere usar. Él nos ama a todos. Él quiere que seamos todos libres. Conozcamos, lo conozcamos a él. Y seamos libres de demonios. De enfermedades. Y con estos libros usted lo aprende. Y se lo va a la persona. Para que la persona también mantenga esa liberación. Bueno, hermano. Entonces le salió Roy Muñoz. Adquiérenlo. Y se va a la página de internet que también está ahí. Para que usted lo obtenga. O me llama a mí. Me ubica. Para darte más información acerca de estos libros. Mi hermano. Tengan todos estos libros. Es muy importante que todo el mundo lo tenga. Así es. Que Dios me lo bendiga a todos ustedes. Y que el Señor le dé revelación. Le muestre. Que el Espíritu Santo te lo guíe. A que a él le confirme. Que usted debe adquirir todos estos libros. Estas herramientas. Este curso completo. De guerra espiritual. Para la honra y gloria. De Jesucristo. Para ayudar a extender. Su reino aquí en la tierra. En el poder de él. Dios me lo bendiga mi hermano. Les habló. De nuevo. Su hermano y amigo. Roger Muñoz. Bendiciones. Bye. Chao.